Leo, este fue el último partido de ustedes en la previa del Mundial, pero no es tu último partido por eliminatoria, después del Mundial esto sigue. Ok, Ecuador, el último partido de eliminatoria, después del Mundial en Argentina. No sé, la verdad que no lo sé. Esta ha sido la bomba que lanzó Leo Messi en Argentina después de la goleada de su selección 3x0 a Venezuela. Messi atendía a la prensa en el postpartido donde se habló de su futuro y el argentino dejó muchas dudas. Este encuentro ante Venezuela fue el último de eliminatorias en su país. La eliminatoria la cierran en Guayaquil, por lo que este podría ser tranquilamente el último partido de eliminatorias en suelo argentino para carreras como la de Ángel Di María y el propio Leo Messi que sembró las dudas. Leo, este fue el último partido de ustedes en la previa del Mundial, pero no es tu último partido por eliminatoria, después del Mundial esto sigue. No, queda Ecuador, el último partido de eliminatoria. Después del Mundial en Argentina. No sé, la verdad que no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador, los partidos que tenemos de preparación después en junio, creo que septiembre, octubre, Mundial y no sé, después del Mundial voy a tener que replantear muchas cosas, si llegue a ir bien o mal. Esperemos que de la mejor manera, pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas. A sus 34 años Messi no asegura que estará presente en las próximas eliminatorias, pero sí dejó claro que después del Mundial se va a replantear muchas cosas y que va a haber cambios. No sabemos si Messi se refiere a dejar de competir a nivel europeo y empezar a ver su retiro y jugar en la MLS. Esa puede ser una posibilidad. Todo depende de las sensaciones de cómo esté físicamente y por supuesto en lo mental. Lo que sí dejó claro Messi, que por cierto fue uno de los autores de los tres goles de su selección, es que en Argentina es feliz desde hace tiempo. Hace tiempo que soy feliz acá, la verdad que desde antes ganar la Copa, que es un grupo maravilloso, que la gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Yo soy un agradecido por todo esto que me hace vivir cada vez que vengo a Argentina. Después la copia obviamente mucho más porque todo fluye natural y mucho más fácil tanto dentro como fuera de la calle.